A la orina grande se ha unido este año a la celebración del Día Mundial del Turismo con una serie de iniciativas encaminadas a que tanto a la orinos como visitantes pudieran conocer los espacios más emblemáticos de la localidad. Hoy se ha realizado una de las últimas actuaciones antes de que el puente sobre el río Fala se abra el tráfico previsiblemente en la segunda quincena de octubre, las labores de asfaltado. El club deportivo a la orina confía en poder seguir con el pleno de victorias de esta temporada el domingo ante los almerienses de la Cantoriana. El equipo podría situarse líder de la clasificación a pesar de haber jugado un partido menos. El amifto Nanu Tejeringo, sala orina grande de fútbol sala, se estrena mañana liga con un partido complicado ante el Mancha Real. El técnico Manuel Gutiérrez mantiene que el objetivo del equipo es el ascenso. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 27 de septiembre y comenzamos hablándoles del Día Mundial del Turismo, que por primera vez se ha celebrado en nuestro municipio con una jornada de puertas abiertas y también visitas guiadas organizadas por el Área de Turismo del Ayuntamiento. El Día Mundial del Turismo sirve para dar reconocimiento a uno de los sectores económicos más importantes y dar valor al patrimonio histórico y cultural de países, ciudades y pueblos. Alaurín el Grande se ha sumado por primera vez este año a su celebración con un programa de actividades organizadas por el Área de Turismo del Ayuntamiento. Con esta actividad lo que pretendemos es, aparte de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, es dar a conocer tanto nuestro patrimonio como nuestra cultura, nuestra historia, de forma que se pongan en valor estas cuestiones en nuestro municipio. Y de esta forma, dándole a conocer lo que tenemos, nuestra historia, nuestras costumbres, podemos fomentar lo que es la actividad, lo que es el turismo en la zona de Alaurín el Grande, que es uno de nuestros objetivos a conseguir en los próximos años, de conseguir incrementar el número tanto de visitas de visitantes como de turistas que se alojan en el municipio de Alaurín el Grande. Una de las actividades estrella de la jornada han sido las rutas guiadas al Museo de la Agricultura y al Centro Histórico, que han permitido conocer la huella tejada por las diferentes civilizaciones que han pasado por nuestro municipio y que hoy se convierten en un recurso turístico de primer orden. Nuestra visita guiada parte de aquí, de la Calle Real, trasladándonos a Alaurín del siglo XVIII con aquellas casas señoriales y palacios que existieron entonces y que aún hoy podemos ver algunas de esas casas señoriales que se han mantenido y se han reformado. Luego seguiremos por la Plaza Baja, donde al mismo tiempo que estamos avanzando en la ruta vamos a retroceder en el tiempo, porque pasamos de ese Alaurín del siglo XVIII con casas señoriales y palacios a la época de la reconquista con los reyes católicos que mandaron a construir templos religiosos en aquellos lugares donde había mezquita y es el caso, por ejemplo, de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. También se han visitado el Arco del Cobertizo, de época musulmana, la Ermita de San Sebastián, la Casa de la Cultura y la zona de la Plaza y Cuevas del Convento. Las visitas guiadas se han realizado en español y en inglés. La historia del pueblo es muy bonita y se entiende mejor gracias a la visita guiada. Es muy interesante. A la jornada de Puertas Abiertas también se han sumado establecimientos de la localidad. También contamos con la participación de forma desinteresada y gratuita de establecimientos como son la quesería del Pasto del Valle, Molisur, el Molino de la Paca, Cervecería Trinidad. Igualmente contamos también con la participación en esta celebración de jornada de Puertas Abiertas de ambas hermandades. Entonces estarán las puertas abiertas de sus ermitas, tanto de la Santa Veracruz como de San Sebastián. Están invitados a visitar a Laurín y disfrutar de sus monumentos, sus obras de arte, sus calles, su gastronomía y su gente. Y vamos ahora con una buena noticia. Las obras del puente sobre el río Fala están a punto de ser una realidad. Hoy se ha realizado el asfaltado de este proyecto histórico para el municipio que podría abrir al tráfico la segunda quincena de octubre. El puente que se está construyendo sobre el río Fala tiene unos 40 metros de longitud con dos carriles de circulación y aceras a ambos lados para el paso de peatones. Estará elevado unos 4 metros sobre el lecho del cauce del río. Hoy se ha efectuado uno de sus últimos pasos antes de que entre en funcionamiento, los trabajos de asfaltado. Todavía quedan los trabajos de señalización, de colocación de las barreras de seguridad y además la prueba de carga más lo que sería la junta de dilatación del puente. La llegada de esta infraestructura tan demandada en la localidad está cada vez más cerca de ser una realidad. Los responsables de la obra informan de que podría entrar en funcionamiento en la segunda quincena de octubre. Para entonces, se solucionará el problema de esta carretera que quedaba cortada cada vez que llovía con cierta intensidad ya que el cruce de la vía por el río se realizaba mediante un vado a nivel. Además, mejorarán las comunicaciones de la comarca. Y es que además de unir Villafranco y a Laurín, la vía enlaza con equipamientos como el Hospital Comarcal, el Parque de Bomberos y el Polígono Industrial La Rosa. Es un punto importante porque no solo para nosotros como pueblo, sino para las personas que pasan por nuestro pueblo en dirección a la costa. Es un punto, ya digo, estratégico también a nivel comercial e industrial porque cerca de este punto se encuentra el Polígono Industrial y va a mejorar mucho la entrada y salida de mercancía en dirección a ese Polígono Industrial. La Diputación de Málaga ha financiado íntegramente estas obras que se adjudicaron por un valor de 655.000 euros. Y además, durante la jornada de hoy, jóvenes de todo el mundo se han manifestado para demandar más compromiso y medidas contra el calentamiento global. En A Laurín el Grande, la mayoría de estudiantes de tercero de ESO en adelante ha faltado hoy a clase para apoyar esta huelga mundial por el clima. Los estudiantes de los institutos de A Laurín el Grande han apoyado hoy con fuerza la huelga mundial por el clima, un derecho que podían ejercer los alumnos matriculados a partir de tercero de ESO. En el IES Antonio Gala, alrededor del 90% ha faltado hoy a clase y ayer se anuló una charla ante las previsiones de seguimiento. En cuanto al IES Fuente Lucena, más del 85% de los estudiantes ha respondido a la llamada contra el cambio climático. El grito de los jóvenes contra el calentamiento del planeta se ha oído hoy en todo el mundo, un movimiento cuya líder más visible, la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, ha vuelto a exigir a los políticos más medidas y mayor compromiso durante la celebración de la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada en la ONU el pasado lunes. En su discurso en Nueva York, la activista afirmó «Estamos al principio de una extinción masiva y todo lo que podéis hablar es de dinero y de cuentos de hadas de eterno crecimiento económico. ¿Cómo os atrevéis?». En España ha habido hoy más de 150 convocatorias y se han celebrado concentraciones y manifestaciones en 150 países. Y les hablamos ahora de una de las propuestas para este próximo fin de semana. El domingo se celebrará una jornada que mezclará motor y espíritu solidario, ya que el Polideportivo municipal acogerá la segunda quedada de motos clásicas a beneficio de la Asociación de la Prodal. La mítica Vespa será uno de los modelos protagonistas de la segunda edición de la quedada de motos clásicas, un evento abierto a curiosos o a aquellas personas que posean estos vehículos antiguos que hoy día son algo más que un medio de transporte. La cita será este domingo 29 de septiembre en el Polideportivo municipal. Se empezaría a las 9 de la mañana a llegar al recinto y a partir de lo que es sobre las 12 del mediodía pues haremos un recorrido por la localidad por el casco antiguo que saldremos desde el Polideportivo hacia Cruz de la Misión vamos a subir por la variante norte después calle Convento calle La Cruz hasta llegar al bar de K2 donde allí nos esperará para tomar una degustación unos refrescos El recorrido continuará con una visita al Museo del Aceite y ya de vuelta en el Polideportivo quienes acudan al evento podrán disfrutar de una exposición de coches clásicos y durante la jornada se entregarán trofeos al motoclub más numeroso a la mejor moto restaurada y al motorista más veterano Esperemos que haya sobre 100 motos mínimo 100 motos clásicas y bueno y sobre todo que también puedan participar motos de otras características para vernos para estar allí todos juntos en el mundo de las dos ruedas Otro de los alicientes para asistir a este evento es que habrá una barra solidaria que la asociación Aprodal instalará para recaudar fondos para su causa organiza la asociación de motos clásicas de Alaurín el Grande con la colaboración del ayuntamiento y de muchas empresas que quieren ayudar a crear una jornada de convivencia solidaridad y motor Las predicciones apuntan a que el tiempo acompañará así que ya lo saben y acérquense el próximo domingo al Polideportivo Municipal para ver de cerca motos y coches que marcaron una época Pues ya lo saben todos a asistir y a colaborar con Aprodal Nosotros vamos ahora con la agenda deportiva del fin de semana y les contamos que el Polideportivo Municipal acogerá mañana un trofeo provincial de patinaje artístico de nivel C2 al que acudirán 200 patinadores de la provincia 7 pertenecientes a la Escuela Municipal Esta ha sido una semana crucial para la Escuela Municipal de Patinaje ya que los 7 patinadores que participan en este importante evento han estado perfeccionando sus correspondientes coreografías quieren hacer un buen papel y más actuando delante de amigos y familiares Los patinadores que sumen más puntos entre la primera prueba celebrada en mayo y esta segunda fase conseguirán su pase para la final que se disputará a finales de octubre La competencia será elevada Mañana acudirán al Polideportivo Municipal unos 200 patinadores a partir de los 4 años de 10 clubes y escuelas de distintos puntos de Málaga para este trofeo provincial de nivel C2 Así que si quieren disfrutar del mejor patinaje artístico de las categorías inferiores de la provincia lo van a tener más cerca que nunca El evento será mañana sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde Y del patinaje nos vamos ahora al fútbol Quinta jornada de liga de división de honor andaluza en la que el club deportivo alaurino recibirá a la Cantoriana El partido será el domingo a las 12 y cuarto en el Miguel Fijones Con pleno de victorias y a pesar de haber jugado un partido menos el alaurino podría ponerse líder de la clasificación si gana a los almerienses de la Cantoriana Nos encontraremos con un equipo que está acostumbrado a campos pequeños ellos tienen un campo pequeño hemos informado un poquito y son gente veterana tenemos que aprovechar de alguna manera esa veterinaria que tiene contra el Estarla y poquito más que juegan directo que han estado jugando los últimos partidos en 4-4-2 y nada y a plantearle problemas aquí cuando venga La Cantoriana marcha en el puesto 15 de la clasificación con dos partidos empatados y dos perdidos por su parte el alaurino ocupa el tercer puesto con un partido menos y es el conjunto más goleador del torneo junto al Celtic Pulianas ambos con 11 goles a favor desde el cuerpo técnico están satisfechos con el trabajo realizado y afirman que el equipo tiene bastante margen de crecimiento creemos que podemos estar al 60% de lo que queremos buscar el equipo está presionando bien queremos todavía que presionen mucho más cuando tiene la pelota cada vez se están quitando muchos miedos que tenía la temporada pasada y bueno y ya te digo 60% y a seguir trabajando para llegar al 100% El alaurino llega a este partido con la plantilla disponible al completo y con el objetivo de continuar sin ceder ni un solo punto recuerden que el encuentro será el domingo a las 12 y cuarto en el Miguel Fijones Otro partido importante es el que tiene mañana el equipo señor de fútbol sala de la localidad los de Manuel Gutiérrez tienen su primer encuentro de liga en Mancha Real y quieren empezar la competición con buen pie para tener más fácil el objetivo de esta temporada jugar el playoff de ascenso Al amifto Nanu Tejeringos a la orina grande de fútbol sala le tocó descansar en la primera jornada de liga así que se estrena mañana en la cancha del Mancha Real un clásico de tercera división fuerte y difícil de batir pero Manuel Gutiérrez se muestra con confianza en este arranque de la competición sabemos que somos el equipo batir sabemos que fuimos el año pasado subcampeones y que van a hacer todos partidos unas finales pero vamos estamos preparados para saber sufrir en la cancha como he dicho siempre el objetivo este año es jugar el playoff si no conseguimos ese objetivo hemos fracasado totalmente el año pasado conseguimos el subcampeonato este año es el mismo equipo más unos refuerzos en la portería y dos jugadores así que el objetivo es quedar el primero o el segundo para jugar playoff y meternos en la segunda vez los salaurinos empiezan jugando fuera de casa un factor que para Manuel Gutiérrez puede ser positivo ya que el equipo consiguió la temporada pasada mejores resultados a domicilio para mí el resultado es importantísimo nosotros tenemos que salir a ganar sí o sí ganemos perdamos a mí lo que me gusta es que den buena imagen mientras el equipo den una buena imagen puedes encontrar enfrente un equipo que sea superior a ti y te gane y hay que reconocerlo pero sobre todo la buena imagen que el equipo sepa cuando tiene que dar la intensidad al partido cuando tiene que temporizar cuando tiene que atacar cuando tiene que sufrir cuando tiene que defender el técnico del equipo alaurino asegura que mantendrá el estilo de juego que tan buenos resultados le dio la pasada campaña controlar la posesión de la pelota para hacer que el rival corra y espera que los refuerzos ayuden a conseguir el ascenso pero habrá que esperar a la siguiente jornada para ver en casa el juego del equipo porque el estreno será en mancha real y después de los deportes vamos a darles a conocer la predicción meteorológica para este fin de semana el sábado y el domingo serán diasoleados en Alaurín el Grande en cuanto a las temperaturas ambas jornadas tendrán una máxima de 30 grados y una mínima de 18 los vientos soplarán de dirección variable y sin demasiada fuerza y tras el tiempo vamos con el rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos una vez más a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de whatsapp al teléfono 678-59-79-94 aquí tienen las imágenes de hoy y ahora vamos a recordarles las noticias del día resumidas en los titulares Alaurín el Grande se ha unido este año a la celebración del Día Mundial del Turismo con una serie de iniciativas encaminadas a que tanto alaurinos como visitantes pudieran conocer los espacios más emblemáticos de la localidad hoy se ha realizado una de las últimas actuaciones antes de que el puente sobre el río Fala se abra el tráfico previsiblemente la segunda quincena de octubre las labores de asfaltado el club deportivo Alaurino confía en poder seguir con el pleno de victorias de esta temporada el domingo ante los almerienses de la Cantoriana el equipo podría situarse líder de la clasificación a pesar de haber jugado un partido menos el amifto Nanu Tejeringo Salaurina Grande de Fútbol Sala se estrena mañana liga con un partido complicado ante el Mancharreal el técnico Manuel Gutiérrez mantiene que el objetivo del equipo es el ascenso y con el repaso a las tutoriales del día hemos llegado al final de este informativo pero antes les vamos a ofrecer algunas de las mejores imágenes de la celebración del Día Mundial del Turismo en Alaurina Grande y dentro de unos minutos les dejaremos con el tercer programa especial con motivo del quinto encuentro de baile de salón latino organizado por los bachateros de Laurín ya saben que como siempre pueden obtener más información de la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales en los servicios informativos del fin de semana y el próximo lunes como siempre aquí en Noticias ATV muy buenas noches y disfruten del fin de semana ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos al avance informativo de Alaurín Televisión hoy es viernes 27 de septiembre y comenzamos hablándoles del Día Mundial del Turismo que por primera vez se ha celebrado en nuestro municipio con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas organizadas por el área de turismo del Ayuntamiento rutas guiadas que han consistido en conocer el patrimonio artístico y cultural de nuestro municipio por donde han pasado diferentes civilizaciones que han dejado su huella y que hoy se convierten en un recurso turístico de primer orden con esta actividad pues lo que pretendemos es aparte de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo es digamos dar a conocer pues tanto nuestro patrimonio como nuestra cultura nuestra historia de forma que se pongan en valor estas cuestiones en nuestro municipio y de esta forma pues dándole a conocer lo que tenemos nuestra historia nuestras costumbres podemos fomentar lo que es la actividad de lo que es el turismo en la zona de Alaurines Grande que es uno de nuestros objetivos a conseguir en los próximos años de conseguir incrementar el número tanto de visitas de visitantes como de turistas que se alojan en el municipio de Alaurines Grande Y vamos ahora con una buena noticia las obras del puente sobre el río Fala están a punto de ser una realidad hoy en concreto se ha realizado el asfaltado de este proyecto histórico para el municipio que podría abrir al tráfico la segunda quincena de octubre El puente que se está construyendo sobre el río Fala tiene unos 40 metros de longitud con dos carriles de circulación y aceras a ambos lados para el paso de peatones estará elevado unos 4 metros sobre el lecho del cauce del río hoy se ha efectuado uno de sus últimos pasos antes de que entre en funcionamiento los trabajos de asfaltado Es un punto importante porque no solo para nosotros como pueblo sino para las personas que pasan por nuestro pueblo en dirección a la costa Es un punto ya digo estratégico también a nivel comercial e industrial porque cerca de este punto se encuentra el polígono industrial y va a mejorar mucho la entrada y salida de mercancía en dirección a ese polígono industrial Y les hablamos ahora de una de las propuestas para este próximo fin de semana en Alaurín El domingo se celebrará una jornada que mezclará motor y espíritu solidario ya que el polideportivo municipal acogerá la segunda quedada de motos clásicas a beneficio de la asociación APRODAL La mítica Vespa será uno de los modelos protagonistas de la segunda edición de la quedada de motos clásicas un evento abierto a curiosos o aquellas personas que poseen estos vehículos antiguos que hoy en día son algo más que un medio de transporte La cita será este domingo 29 de septiembre en el polideportivo municipal Se empezaría a las 9 de la mañana a llegar al recinto y a partir de lo que es sobre las 12 del mediodía pues haremos un recorrido por la localidad por el casco antiguo que saldremos desde el polideportivo hacia la cruz de la misión vamos a subir por la variante norte después calle Convento calle La Cruz hasta llegar al bar de K2 donde allí nos esperará para tomar una degustación unos refrescos Pues invitándoles a que asistan a esta actividad benéfica terminamos el avance informativo recuerden que tendrán más información esta noche a las 9 y media noticias ATV así que muy buenas tardes y hasta la próxima edición del avance informativo nos vemos en el próximo video ler ¡Gracias!